La manada usa correctamente el tapabocas, menos Miguel. Los humanos necesitan separarse de él. Su ignorancia es atrevida. El macho beta quiere unirse a su comunidad, pero el rebaño le huye. El macho se siente confundido. Se retira a congoje. No dejes que la manada te rechate. Usa el tapabocas. Magal y verduras. Sí, jefe, ya voy.